Y bueno, algo que no cabe duda es que alguien que sigue el ojo del huracán es Galeano, porque simplemente Carolina y Alicia ya lo agarraron de encargo, no lo traen del tingo al tango. Vamos a ver cómo no lo perdonan, porque le siguen sacando los trapitos sucios. Totalmente. Salimos cada uno a presentar nuestro plato. Todos montamos nuestras historias para ser más divertidos. Todo hace mucho. No hay nadie, no hay nadie que presente un plato y haga. ¡Ve, que era un pincho! ¿Cómo se llama tu plato? Mi plato no se llama nada. Mírelo, búzgalo. Todo el mundo sale, él habla de su historia de dominicana, el otro habla de la historia del tío borracho. Yo hablo de mi p*** propio. Una línea muy delgada, muy delgada, entre contenido y p***, pero muy delgada. Y eso es lo que ustedes ninguno entendieron. Empezaron con el tema de la empanada cuadrada. Yo me río de eso. Ok, pero Galeano, tú a mí me has dicho cosas y yo te he contado siete. ¿Pero qué cosas? Pero tú cuando la sacas la metes, la metes. Pero escúchame, corazón, cuántas bromas no me vienen c*** con la empanada. Yo estoy sujeto a eso también. Todos estamos sujetos a eso. Lo que no hay que hacer es, de verdad, a la persona. El rey de la sinceridad. Sí, no, el c***. Gracias. Abrázalo. Que de verdad. Pero a ella se le metió en la cabeza, como yo hice cierta amistad con él, de que yo lo estaba envenenando, igual que ella siente que yo enveneno a la gente contra ella. Yo no enveneno a nadie contra nadie. ¿De qué me haces? A mí esto me sabe a m***. Yo no quiero esta situación. A mí no me gusta llevarme mal con nadie. Incluso con las cosas feas personales que me ha hecho. Fuera del show. Feas. Feas. Muy feas. Pero, padre, acuérdate que el pez por la boca muere. Y, sinceramente, si nomás hay una... Ahí es donde yo disfiaro, güey. Porque si nomás hay una presión, no tienes por qué defenderte, papá. Me pongo a pensarlo y me dan ganas de decir, vete a m***, no me dan ganas de reconciliarme contigo. Pero, ¿saben qué? Por el show, por los compañeros, por todo, me encantaría poder hacerlo. Pero ella no se va a prestar. Siento que esto pasa en muchas competencias, ¿no? No sé, tú me dirás cómo es el estrés de la cocina, pero creo que me ha tocado muchas veces ir a restaurantes y atrás, en la cocina, de repente, ves que siempre están por los baños. Y siempre es un estrés impresionante. No sé si es porque ya se acerca el final o qué está pasando con los participantes y la energía. De por sí, en las cocinas siempre se vive con mucho estrés. Creo que es parte del show. Uno termina diciendo que eso es un infierno allá atrás. Y ahora, en estas instancias de la competencia, que ya estamos en las últimas semanas, pues, crece la intensidad entre los participantes. Entonces, comienzan a abrirse entre bandos, el bando de Galeano, el bando de Alicia, y comienza más tensión. Así es. Yo creo que también eso es lo que está pasando. Ya están viendo el fin cerca. Al final solo hay un ganador. Cualquiera se puede ir realmente. O sea, porque hayas hecho bien un platillo el día anterior, no quiere decir que el día siguiente lo vayas a hacer. Así que, estas semanas prometen en Top Chef VIP y el drama también, que está picante. Gracias. 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 Gracias.